Mejorar la competitividad y la digitalización del pequeño comercio y de la artesanía es el objetivo de la Junta de Andalucía con las subvenciones que ha ofrecido por valor de más de 150.000 euros a diferentes asociaciones de la provincia de Cádiz. Un total de seis, entre las que se encuentra Cádiz Centro Comercial, abierto con un montante de más de 44.000 euros y la Asociación de Comerciantes de Estramuros, que ha obtenido más de 15.000 euros. Un paquete de ayudas que sirve de antesala para uno mayor que ya ha sido aprobado por la Administración andaluza por valor de dos millones de euros. El objetivo es fomentar el pequeño comercio y asentar sus negocios en el territorio. Hace falta la ayuda, la ayuda y el apoyo de la Junta de Andalucía, el apoyo de la Administración y, desde luego, nosotros estamos dispuestos a darlo con estas subvenciones que van a permitir que los pequeños comercios sigan vivos y que, además, se asienten en el territorio, que es lo que pretendemos. No solamente va a dinamizar el comercio urbano, sino que también va a promocionar la artesanía, porque creemos que en una economía local no se puede estar sin el pequeño comerciante. Pues esta subvención va destinada a la campaña de Navidad y a la digitalización de la asociación, que, poquito a poco, vamos avanzando en todos los terrenos y vamos creciendo un poquito rápido. Va destinada también a que la asociación se vaya actualizando y se vaya situando, por ejemplo, como es el caso de la actualización de la página web, la integración de esta página dentro de la plataforma Look que creamos recientemente, que implantamos recientemente, también gracias a una ayuda de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo, e integración, trabajo, continuar adelante y favorecer al pequeño comercio en todo aquello que nos sea posible.